Bienvenidos al canal del Conspiraloco. La organización COAS, meses antes de las elecciones de 2015, convocó en su reunión anual a los candidatos presidenciales y a otros políticos argentinos. Susan Siegel, directora de esta entidad, que es una dependencia del Conseil Foreign Relations en Latinoamérica, manifestó su preferencia por Mauricio Macri y su simpatía por Axel Kicillof, quien por entonces era ministro de Economía. Luego de tres años de gobierno macrista, aquí estamos con desocupación, inflación, endeudamiento, destrucción de la industria, desinversión y fuga masiva de capitales. Es decir, el empleado de Susan Siegel está haciendo su trabajo. Así como a principios del siglo XX en la Cámara de Comercio Anglo-Argentina elegían al presidente, ahora lo hacen las entidades vinculadas al poder financiero. En esta segunda semana de febrero de 2019, los enviados del FMI se reunieron con los posibles candidatos de las próximas elecciones presidenciales. Christine Lagarde, directora del FMI, recomendó a Axel Kicillof. ¿Te parece una casualidad que tanto Susan Siegel en 2015 como ahora Christine Lagarde, ambas vinculadas al poder financiero, lo prefieran? La predicción conspira loca es que el próximo monstruo que gobernará será el farsante de Axel Kicillof, que entregará nuestras riquezas para pagar la deuda que el traidor de Macri nos encajó. Vamos a perder parte del territorio. Este tipo, Axel Kicillof, también es un cipallo. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.